Ahí están entrevistando a Dani Ya está muy acostumbrado a las cámaras ¡Los mundos! ¡Los mundos! ¿Los mundos? Eso se da, ¿no? La caseta ¿Ves? Bueno, estamos esperando ahora a la doctora Que hace la prueba rápida del COVID Y tenemos aquí como Como cinco buitres esperando aquí No sé si nos van a cobrar de más Estamos así como en un momento que no... Sí, sí, sí Me pincharon con una aguja ¿Te dolió? Un poquito Un poquito No hagas eso, Eric ¿Qué a ti, Eric? ¿Te dolió el pinchazo? ¿Te dolió? ¿Lloraste mucho? No No lloraste ¿Y a cambio? Un chupa-chup Ah, como te has portado muy bien un chupa-chup ¿Y a Tao? ¿Cómo lo estás viviendo esto? ¿Se te está haciendo pesado? Muy bien Era muy rápido porque... Yo ya me había pinchado con una aguja sin querer un montón de veces Aquí quedé esto y estaba acostumbrado De las pruebas del té rápido de la doctora nos venimos aquí Que es donde se hace como el papelero para ya dar el aprobado Bueno, generalmente todos los viajeros van por... de Nicaragua Pasan casi a El Salvador Pasan a Honduras, un tramito que hay por la Panamericana Y directos a El Salvador Nosotros nos hemos ido por la frontera de las manos Es otra frontera que te da acceso solo como a Honduras Y lo hemos hecho así porque nos quedan todavía 10 días para el C4 Que es el visado que te dan de estos cuatro países Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala Nos quedan 10 días Entonces esos 10 días los vamos a ocupar para Honduras Y vamos a renovar en Ciudad de Guatemala Porque si renovamos en Honduras o renovamos en Nicaragua Solo nos dan un mes Si renovamos en Guatemala nos dan 3 meses Así que hemos decidido hacer esta ruta para conseguir 3 meses más en el C4 Y con esos 3 meses más haremos El Salvador y Guatemala Bueno, pues ya ha acabado la odisea ¡Estamos en Honduras! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 Primera parada en Honduras Nos acabamos de encontrar el alcalde Bueno, acabamos de llegar a Cantarranas La primera parada en Honduras Y así de casualidad paramos en la plaza Y miren quién nos ha recibido aquí el alcalde del pueblo Francisco, muchas gracias Muchas gracias por venir, ¿verdad? Para mí es un honor Mi nombre es Francisco Gaitán Agüero Soy el alcalde municipal de Cantarranas Un municipio antiguo fundado en 1600 por los españoles Si ustedes entran a la internet Cantarranas también tenemos una ciudad hermana en Cádiz España Así es que esto fue fundado por los españoles en 1600 Esto fue fundado mediante un curato Que era una forma de gobierno de los españoles cuando se instalaron Un curato tenía mucha influencia en la iglesia católica Sobre estos municipios Y aquí se ubicaron los españoles para de aquí abastecer Porque este es un pueblo muy fértil Una tierra muy fértil Abastecer de productos a los pueblos mineros De aquí cerca, de San Juancito, de Yuscarán, de Cedros y todo eso Así es que para nosotros es un honor, es un orgullo Tenerlos por acá y espero que la pasen de lo mejor Pero no se vayan sin disfrutar la bebida tradicional de los cantarraneños Que se llama la chicha Y la comida que es una sopa de... ¿Cómo se llama? Nacarigüe Nacarigüe, todo eso tienen que disfrutarlo ¡Qué buena entrada en Honduras! Acabamos de llegar Ha sido la primera parada que hacemos Y la verdad es que es precioso Lo que hemos podido ver de la vueltecita que hemos dado Pues vamos a probar esas delicias que nos dice Francisco ¡Comida típica de aquí! Que Cantarrana es un valle Y producimos bastante caña de azúcar Entonces siempre ha sido una tradición los fermentos Y el fermento tradicional de Honduras se llama chicha Chicha es una palabra indígena, lenka Que significa fermento de maíz o maíz con dulce Entonces esta es una fermentación que se hace aquí local Es muy popular en Cantarrana Llevan nance, tamarindo, calahuala, maíz y dulce De rapadura Entonces aquí como obsequio de la ciudad Como bienvenida Para que tengan su trancazo para todo el camino Entonces aquí con todos los ingredientes de frutas naturales Frutas tropicales de Cantarrana Es gracioso, muchas gracias Que rico Tenemos mucha tradición de dulces tradicionales Bien, bueno aquí tenemos la tableta de leche Tenemos el cacahuate salado El tamarindo, el cacahuate con azúcar, el dulce de leche, el zapotillo y la tableta de coco Elijan uno, cualquiera Tómelo ¿Ese querés? Ah, más bien Ese, Erick Gracias ¿Te gustas? Muy rico Este es de tamarindo Como te mencioné a la llegada Estás en el pueblo Selfie de Honduras, Cantarranas Cantarranas tiene la galería a cielo abierto más grande del país Alrededor de 200 obras de arte Están en las diferentes calles y avenidas públicas de la ciudad Nos han traído un restaurante para probar la comida típica de aquí Que se llama sopa de nacarín Es un plato muy tradicional de aquí de Cantarranas Esta es la sopa de nacaríwe Es una sopa ancestral de toda Latinoamérica Base de maíz y carne nada más Entonces ellos quebraban el maíz y lo ponían a cocinar, lo bebían, llamaba riwe Entonces cuando cazaban le agregaban carne y en náhuatl nacat quiere decir carne Entonces nacat riwe Miren que pinta, que tiene esto Esta que me traes Por fin Esa brusa, que buena Ahí están entrevistando a Dani Ya está muy acostumbrado a las cámaras Bueno papá, mientras nos entrevistan nosotros estamos aquí pues con esto, grabándole Y bueno, esperando Y ahora va mamá Bueno pues aquí estamos con el canal 9 de Honduras, VTV Que nos están haciendo una pequeña entrevista Y ahí está Marta, aquí está el personal de la alcaldía que nos ha recibido increíblemente Y bueno, viendo los murales muy bonitos que ahora daremos una vuelta más Pues así está todo el pueblo como veis allá atrás, hechas con murales Porque hacen eventos, ¿no? Hacen unos eventos anuales donde invitan a muralistas Y pues bueno, se vienen pintando y al final pues todo esto queda grabado Según nos decía el alcalde le llaman el pueblo o la ciudad del selfie Imaginaros por qué, ¿no? Me imagino todo el mundo viene aquí y se pone pues como estoy yo ahora En modo selfie retratando todos los dibujos Arriba, abajo, derecha, izquierda Está petao de dibujos Mirar qué escaleras son estas Vamos a subir las escaleras Bueno pues aquí estamos con Marvin Ahí hemos estado en su casa, nos ha enseñado el mural del gato y de qué eran esas figuras El otro era Emiliano Zapata y Berta Cáceres con el Cher Un híbrido ahí, muy bueno Muchas gracias amigo Este vídeo está patrocinado por Zen Zen es una forma de comprar online con una tarjeta electrónica ¿Y cuál es la diferencia de comprar con la tarjeta Zen a comprar con mi tarjeta tradicional? 1. Zen te extiende y te da automáticamente un año de garantía extra Ya sea cámara, móvil, ordenador, etc. Y permitirme deciros que esto es un ahorro increíble Y más si sois consumidores de productos caros Es un golazo 2. El Zen Care Te dan un seguro de compra gratuito Con el que te gestionan cualquier problema que pueda existir durante el proceso de compra 3. El Zen Cashback ¿Y qué es el cashback? Pues que de cada compra que hagas te devuelven una cantidad de dinero de hasta un 15% Al comprar con tu tarjeta en centros adheridos Con este sistema de cashback también te dan un 4% en booking En la mayoría de reservas que hagas Bueno y te preguntarás ¿Y cómo funciona todo esto de la tarjeta Zen? Pues es muy sencillo Simplemente te das de alta en su aplicación Solicitas tu tarjeta Y con estas tarjetas ya puedes empezar a realizar tus compras online Bueno y ¿Cuánto cuesta todo esto? Pues Zen tiene dos planes El Gold que es de 0,99 Y el Premium que es de 4,99 Además deciros que Zen nos ha dado un código promocional para compartir con vosotros Y que con él os dan 3 meses gratuitos para la tarjeta Premium Así que merece la pena probarlo Bueno pues ya está cayendo la noche y vamos a pasar la noche aquí en el balneario del pueblo Miguel nos ha contactado con la gente que lleva todas estas piscinas municipales Y nos dejan quedarnos aquí como un sitio más tranquilo más seguro Aunque seguridad aquí es muy tranquilo todo el pueblo Pero bueno como para estar más tranquilos podemos dormir aquí Otro golazo del día y mañana nos levantamos y frente a las piscinas Bueno cariño un brindis aquí las primeras cervezas de Honduras Bueno pues hoy amanecemos aquí en el balneario de la roca Nos han dejado muy amablemente quedarnos aquí a dormir Así que nada Estamos aquí en la piscinita Ahí está nuestro camión Ahí están las piscinas Y os vamos a mostrar un poquito cómo es el espacio Oh guau mira a ver qué es esto A ver a ver Estamos celebrando tu cumple Chepe Guau pero qué es esto un montón Son baleadas las canaces Madre mía Mira Qué rico Qué es esto Bueno pues aquí la gente de la piscina del balneario La Roca Nos ha traído para que probemos muy amablemente las baleadas Que es un plato típico de aquí que vamos a probar ahora A ver quitamos toda la cerveza para que no se bolle Tiene un sabor por ahí como acidito no sé de qué Un de la crema o sacada Nada Porque hay una sorbilleta Eso Muy chulo Es como de dos metros Es que es muy alto Como de dos metros No es nada No es nada Tú ves que es muy alto A ver mamá cómo la siente Qué malo Siempre que veis cuatro disfrutando eso es que hay uno detrás de cámara Vestido con las manos secas y dirigiendo el escenario Así que bueno No a mí no me gustan las piscinas Entonces yo les voy a dejar aquí que pasen un ratito mientras me pongo a editar Me voy a subir las sandalias porque este killer es un bicho Y ayer pilló las de Dara y se las llevó a no sé dónde Y nada aquí me quedo yo con Nika Eh bicho Editando Que deciros que Nika vaya tela que tiene O sea De día está como muermo Así todo el día durmiendo Sin hacer nada Se pasa el día entero durmiendo Y de noche Pan O sea se vuelve El gato más Más energético del mundo Se activa y es como que Si tenemos el camión cerrado Nos ataca todos en los pies Se pone a jugar A brincar de arriba abajo De cama a cama Y nada Muchas noches pide salir Le abro la puerta Él se va No sé Se va a merodear por ahí Y luego vuelve de madrugada O ya por la mañana Así que bueno Ahí andamos viendo Pues Entendiéndonos ¿No? Y a ver cómo Cómo lo hacemos ¿No? Porque este es totalmente nocturno Y nosotros somos totalmente diurnos Entonces yo creo Estoy pensando Que la solución ideal Va a ser hacerle Una puertecita Ahí entre La cabina Y la caja Porque ahí es una zona Que no pueden abrir Ni nada O sea que estaría Solo controlada Desde dentro Y que se gestione En las salidas Y entradas Cuando quiera Porque si no Nos rompe la noche A todos Vamos pensando êts I I E I I I I I E I Gracias.